Yo si viviera solo Hola, ¿cómo andas? Pasá, pasá Ay, sacate los zapatos Pero, pero si tú los tienes puestos Ay, es que suena más elegante Amigo, no sé por qué no me anda el lavaplato No se lava ningún plato Amigo, ese es el horno Amigo, ¿qué quieres comer? Tengo, eh... Pan y pan My bitch is very sad Ay, no se prende estas cosas del horno Esto no anda, el lavarropa de mierda Amigo, es ahí Se me está inundando todo Amigo, ¿tienes un vaso? Ya te doy Amigo, ¿qué onda? ¿qué haces? El vaso te estoy dando Amigo, ¿me traes papel, porfa? Ah, no hay ahí No, no queda Toma, amigo Alexa, reproduce música, por favor No tengo, Alexa, pelotudo ¿Qué onda? ¿se cortó la luz? Ay, me olvidé de pagar la luna ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora está loca? No me importa, ya la llamé, ya ahí viene Disculpen la demora, tú debes ser caro ¿Enbocaste al diablo? Tú te me callas Soy Sasha y es un placer conocerla Con que tú eres la novia de mi niño, ¿eh? Novia y el amor de su vida Ah, lo mismo decía la anterior Pero si quieres ser la novia de mi bebé Tendrás que pasar algunas pruebas Para saber si eres una niña fiel o una perra infiel Acepto Wow, de verdad que me ama Creo que tú demasiado Es por tu bien, hijo Ninguna niña soporta una bachata de libritos Ando imaginando a la propia luego a bañarse Oh, Dios, esto es muy fuerte Tu mirada es muy penetrante No va a aguantar Wow, de verdad que me ama Wow, es la primera chica que no cae ante mi bachata Wow, realmente es una chica fiel Yo nunca lo dudé Aunque no entiendo ¿Por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa? Mamá, yo la quiero no hacer Ay, tú cállate Estoy hablando con ella Está lloviendo Agua llovida Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida Uy, qué rico, qué sabroso, qué delicioso Qué calientita está esta agua llovida Hijo de la gran... Me la vas a pagar, Larin Junior Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? Está escribiendo otra vez, está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Es una loca Qué fuerte Camarero ¿En qué puedo servirle, caballero? Verás, he pedido hace exactamente dos minutos Una ensalada de frutos del bosque Y veo que todavía no está aquí ¿Tenéis problemas en la cocina o con...? Oh, Dios Siento que haya tenido que pasar por este bochorno Está usted invitado a la cena de hoy Voy a despedir al cocinero ¡Pilip! ¡Pilar! ¡Joder, otra vez! ¿Qué quieres? Hija mía, eres la alegría de la huerta A ver, que cuánto le queda para las concretas de la mesa 3 ¡Pilale! ¡Te lo he dicho 30 veces! ¡Que se nos han acabado las concretas! ¡Que al final te meto con la espátula, eh! ¡Pero bueno! ¡Y yo qué sé que no nos queda concretas! ¡No soy adivino! ¡Que les ofrezcas unas bravas! ¡Una brava, hermano! Y luego, los de la mesa 7 ¡Que la varita de melunza por dentro todavía están congeladas! ¡Que la varita se está fría! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Dónde está el 10! Había 13 formas esta vez ¿13? Eso es demasiado Marta, ¿dónde vas? ¿Quién eres? ¿Quién es Marta? ¿Tú eres Marta? ¿No? Vamos, estás de broma, ¿verdad? Vamos, Marta, no puedo perderte a ti también ¡Dóltame! ¡No me toques! Hey, he oído lo de Marta Lo siento mucho Sé que erais muy cercanas Gracias No es justo que cada vez sean más largos No tenemos tiempo de memorizar O quizás es que eres demasiado tonta ¿Perdona? Vamos, el juego no es difícil En lugar de memorizar las formas una por una ¿Por qué no memorizas solo el inicial? Por ejemplo En lugar de memorizar cuadrado, memoriza una C Claro Tiene sentido Dios mío, es larguísimo R E C T ¡Oh! Esto no va a funcionar Estrella Cuadrado Y triángulo Samara ¿Por qué no estás en clase? ¿En clase? Cuando vuelves al colegio después de Navidad A ver, por favor Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que ya hace un año que no nos veíamos, ¿eh? Desde el año pasado ¿Qué? Que no hace gracia Santiago, vete de clase Sí, hombre, ¿por qué? Santiago, por favor Salte ahora mismo del classroom Bueno Como no nos veíamos desde el año pasado Os voy a pedir la tarea que os mandé Oye Que esto no es ningún chiste, ¿eh? Os voy a pedir la tarea Así que vamos a comenzar Paula Chamorro Es que Yo no lo tengo, profe Ah, qué bien Muy bien, Paulita Una pregunta ¿Qué te ha regalado Papá Noel? Pues, eh Una colonia Unas zapatillas Y un reloj Este Ah, qué interesante Pues, ¿sabes qué te voy a regalar yo? ¿El qué? Un parte de amonestación, Paulita ¿Vale? Esto se lo entregas firmado a la directora ¿Vale? No llores, Paulita Míralo por el lado positivo Hacía que no te ponía un parte Desde el año pasado Cariño ¿Y si hacemos el amor? Es que esas cosas no se piden Tiene que ser algo mágico Pues ahora cada hora Abre tus patas Doctor, soy yo D factor en la respuesta ¿Vale? Desde el año pasado